En menos del 40% de avance se tiene en la obra del tubado de las aguas residuales que tendrán que pasar por el Valle de Juárez. Durante la mañana de este lunes se pudo apreciar que se sigue trabajando a marchas forzadas cerca de los poblados de San Isidro en el tramo que están trabajando para instalar la tubería tipo drenaje, viendo que el avance para dicha instalación es muy lento. El objetivo es construir una carretera por todo el bordo del río Bravo que vaya a dar hasta el nuevo puente internacional Guadalupe Tornillo, pero primero se tiene que entubar el agua residual para después iniciar con la carretera, misma que conectará el puente internacional de Palomas con el de Guadalupe Tornillo.